este es un vmw x1 2018 como revisarle el nivel de aceite aquí tenemos los botones que utilizamos para lo que es él el control de la computadora entonces nos vamos donde dice menú presionamos y vemos que aparece esto acá entonces le damos vuelta a esta ruedita hasta encontrar mi vehículo una vez encontrándolo presionamos enter sería presionando hacia abajo y aquí moviéndole aquí se mueve hacia arriba hacia abajo nos vamos donde está vehículo status le presionamos enter que sería esto y aquí dice ahora vemos la flecha esta flecha con esto le podemos cambiar de arriba hacia abajo presionando si le presionamos hacia allá se sale del menú y aparece esto si le presionamos hacia la izquierda nos sale nos aparece en rojo el menú y ponemos donde dice revisar el nivel de aceite y le presionamos enter que es acá para abajo ahorita dice star measure y le ponemos que es ahí presionando enter esto se mueve para arriba hacia abajo entonces presionamos acá y ahorita va a empezar a medir el nivel de aceite este marca que lleva seis cuartos y media pero de igual manera hay que revisar el nivel de aceite haciendo este procedimiento ya veremos si está bien el nivel o no también tiene que estar un poquito caliente a cierta temperatura el aceite porque si no no lo puede medir la computadora les va a indicar si necesitas que esté un poquito más caliente o no para poder medir el aceite ya que aparece el nivel al máximo le falta todavía poquito más así que le vamos a echar medio cuarto más para que esté a su nivel normal y así se revisa lo que es el nivel de aceite en este bien doble